Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Primero de mayo del 2024, son las 8 con 27 minutos de la mañana. Y bueno, maestros y maestros, vamos a hablar de un caso bien complicado. Pero como vamos a hablar de algo que está sucediendo en Mexicali, también vamos a profundizar en el tema de Baja California, ¿no? Los maestros denuncian que la propia CEP, que el propio gobierno, debido a que ellos se quieren manifestar, decidieron mover este día. O sea, en Baja California, el día de hoy se está trabajando, se movió el primero de mayo para que descansen el 3, y el 5 de mayo para que descansen el 6. Entonces van a agarrar un super puente que va del 3 al 6 de mayo, y así los maestros, pues, no se manifiestan. Ellos mencionan ese detalle. La verdad, deberían de hacer lo mismo que están haciendo en Baja California Sur, ahí sus vecinos. Hay manifestaciones, háganlo, reclamen a la autoridad, y no se fijen en lo que dice o no dice el sindicato. Si la manifestación sale de los docentes, tiene más potencia y ya después los sindicatos se unen. Pero primero, ustedes salgan porque el sindicato no lo va a hacer. Ojalá que suceda y que, bueno, que no los quieran comprar con un puente de dos días. En fin. ¿Qué está pasando? Miren, esta nota me la mandaron ya desde hace un rato, por una situación que platicamos, platicamos, si mal no recuerdo esta nota, de lo que se estaba viviendo, y en especial porque ya hay una resolución. El 26 de abril subieron esta nota por parte de la voz y dice, vinculan a proceso al maestro del niño Damián por omisión de auxilio. Por omisión vinculan a un profesor. Por eso es importantísimo, maestras y maestros, si nos enteramos de algo, si nos cuentan algo, no nos quedemos con ese detalle. Oye, preguntemos al alumno porque ni siquiera fue el alumno que se acercó, le estaban diciendo al maestro, el maestro no se quiso acercar al alumno, acerquémonos al alumno y si hay algún problema, actuemos con el protocolo, mencionemos al director, al prefecto, a quien tengamos cerca. ¿Ok? Vamos a ver qué sucedió. Miren, les recuerdo un poquito. Inician las investigaciones en contra de Esteban N., el maestro del menor de Damián, por el delito de omisión de auxilio. No se le dictó ninguna medida cautelar, con un plazo de cierre de las diligencias correspondiente de dos meses. Damián sufrió de un fallecimiento cerebral a causa del golpe que se dio en la cabeza. El juez indicó que si el actuar del docente hubiera sido inmediato, probablemente no hubiera ocurrido su fallecimiento. El juez de control que llevó a cabo la audiencia inicial consideró que el agente del Ministerio Público brindó pruebas que de manera conjunta son razonables para suponer que sí existió un acto de omisión del maestro. El agente de la Fiscalía General del Estado expuso los hechos ocurridos el 30 de octubre del 2023 entre las 12.52 y la 1 de la tarde, cuando el menor Damián fue dejado por su papá en la primaria Eucario Zavala, ubicado en la colonia 18 de marzo. Damián estaba en la cancha de básquetbol jugando fútbol cuando un compañero le metió el pie intencionalmente para después empujarlo, provocando que Damián se golpeara en la cabeza. Se dieron a conocer algunas entrevistas con compañeros de clase del menor donde unos decían que sí miraron el incidente, otros que miraron a Damián llorando y sobándose la cabeza, después del salón de clases, otros que el menor hacía como que escribía pero que en realidad estaba llorando un poco. Algunos menores de edad argumentaron que fueron terceras personas a decirle al maestro que Damián se sentía mal, a lo que supuestamente el docente hizo caso omiso, y preguntaba que por qué él no iba a decirle. Cabe señalar que Damián no quería decirle nada al encargado del salón de clase. Regularmente algunos niños no quieren tener más problemas y deciden no comentarle al maestro, pero docentes, maestras, maestros, si tenemos la información, si alguien más ya no la está compartiendo, ya es nuestra responsabilidad. Si no hacemos algo, como lo indica, ya es omisión. El Ministerio Público hizo énfasis que el salón de clases es chico, que la separación del escritorio del maestro y de la última columna de mesa bancos es de cuatro pupitres, por lo que manifestó que se le hacía poco creíble que el maestro nunca se dieron cuenta de la actitud de Damián. Destacando que las clases comenzaron a la una y a las tres de la tarde era cuando salían al recreo, algunos compañeros de clase decían que Damián aún se sentía mal, pero que ya no estaba llorando. De igual manera llamaron al docente, pero éste no iba con el menor. No fue hasta que regresaron de recreo cuando el docente llevó a Damián a la dirección para que pudiera activar el protocolo y el seguro social. En ese momento el menor estaba llorando de una manera inconsolable por el dolor que estaba experimentando. Fue hasta las 3.51 horas aproximadamente que el papá de Damián, Martín, recibió el llamado del maestro diciéndole que había tenido un accidente y que fuera de manera urgente a la escuela. Al llegar Martín, le dan la información del seguro social para que llevara al menor a una clínica ubicada en la colonia Pueblo Nuevo. En ese trayecto Damián le dijo a sus padres lo que había ocurrido y aunque su herida no era visible, sentía mucho dolor. Indicó que al entrar al aula le dijo a su maestro, pero éste supuestamente no le hizo caso. Dijo que no le dieron atención médica en la escuela y que nadie había hecho nada al respecto. Bueno, que esto es bien complicado, ¿no? Porque no tenemos... Creo que en muy pocas escuelas se tiene esta atención médica. Algo que hemos platicado y que les he pedido que recuerden a los papás que no tenemos médicos, que no tenemos enfermeros y que nosotros no somos expertos. En la clínica privada le dieron medicamento para aliviar el dolor y para el vómito debido a que había vomitado en el hospital. Después lo mandaron a su casa. El doctor que lo atendió dijo que le haría una radiografía, pero esto no ocurrió. Otra omisión es por parte del hospital. Ahí también se debe de actuar. Al llegar a su domicilio Damián habló con su prima la cual le preguntó si se había desmayado a lo que él le dijo que no sabía porque nunca le había pasado. Sin embargo, dice que solo recuerda haberse caído y cuando abrió los ojos ya estaba dentro del salón de clases con su maestro presente. En la madrugada del 31 de octubre del mismo año Damián se levantó vomitando, se sentía sin fuerzas y después cayó desmayado. Sus padres lo trasladaron a la clínica 31 del IMSS donde fue internado. Los doctores del IMSS indicaron que el menor tenía muerte cerebral y que la atención médica tuvo que haber sido al momento de haber sufrido el golpe. El 2 de noviembre del 2023 un perito suscrito a la Fiscaría procedió a examinar a Damián en el hospital el cual estaba en cama con un ventilador mecánico. Tuvo a la vista estudios y notas médicas como una tomografía del cráneo realizada el 31 de octubre en un hospital privado arrojando como resultado edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. También un electroencefragma hecho el 1 de noviembre donde se muestran datos de la muerte cerebral y lesiones que ponen en riesgo su vida. El médico dijo que se instaba tratamiento médico y que tardaría en sanar hasta dentro de 15 días. El certificado de la autopsia se realizó el 5 de noviembre por un doctor del servicio médico forense. La causa de fallecimiento del menor fue traumatismo cráneo encefálico. El mismo doctor dijo la gente que fallece por la causa anterior al momento del golpe comienza a presentar diversos síntomas como dolor, vómito, náuseas, mareo, desorientación, confusión mental y alteración de la marcha. Al terminar el agente del Ministerio Público la defensa del imputado mencionó que las declaraciones de los menores no se les hacían válidas debido a que no especificaron a qué hora le habían avisado al maestro del malestar de Damián. Así como también leyó una declaración que el agente no hizo como que el maestro ayudó de forma inmediata a Damián cuando se enteró. El juez de control le terminó inválidas las argumentaciones del abogado defensor por lo que procedió a explicar siete consideraciones que tomó él para dar la autovinculación a proceso contra el maestro. Es una pena porque al final el tema de la violencia dentro de las escuelas debería de parar. Los mismos padres de familia no hacen nada por ayudarnos y en ocasiones nosotros por tener tantos alumnos luego se nos complica pero maestros y maestros creo que ahorita en este punto en estas fechas en estos años debemos estar más preocupados por la salud física y mental del alumno y ya no por la parte académica al parecer eso también desea la nueva escuela mexicana que nos preocupemos más por el alumno más por la parte humana y menos por el tema académico. Esto no quiere decir que esté bien porque al final la función del docente el cómo fuimos educados también nosotros pues era una situación completamente distinta. Tenemos que reaprender aparte de este elemento y tenemos que mirar lo que sucede a un compañero para que no nos suceda a nosotros. En el momento en el que ustedes se enteren en el momento en el que ustedes vean algo repórtenlo de inmediato. Ya sé que no se puede hacer nada de pronto contra los alumnos agresores porque pareciera que no pasa nada pero al menos ya existe una evidencia ya existe un antecedente para que si llega a suceder algo tú seas el primero a decir aquí estaba se reportó se dio seguimiento y tampoco ustedes padres de familia apoyaron esta situación y no te pase como le está sucediendo a este compañero docente. Ahora cuando inició la nota cuando salió la nota de manera oficial el padre Martín decía que en un trabajo escolar de hace unas semanas su hijo realizó donde debió escribir sus debilidades que a la letra dice que el julio el niño que hace bullying me pegue siempre que jugamos fútbol y ser más bajo y que mi enemigo sea mucho más grande que yo. Deben de recordar estas palabras. El papá decía que el niño había mencionado ahí en una cartita en una hoja en un trabajo que dejó el maestro que le hacían bullying y que al parecer el docente había ignorado este elemento. Está comprobando que él hablaba y ustedes nunca fueron para escucharlo ustedes no escuchan a los niños les vale reclamó ante las autoridades escolares esas fueron las palabras del padre de familia y lo entendemos lo entendemos en su dolor en verdad. También señalaron las manifestaciones que el niño agresor llevaba tres semanas en esa primaria en donde no solo molestaba a Damián sino también a otros niños una madre de familia dijo que en septiembre su hijo reportó al menor por haber golpeado pero no pasó nada la víctima simplemente no quería asistir a clases por miedo y es que también el protocolo nos limita a nosotros como docentes y directivos porque están protegiendo al agresor a Damián quien lo protegió de todo el sufrimiento que tuvo nadie lo protegió yo y la mamá de Damián y otras madres que estamos aquí presentes dijimos siempre le dijimos al maestro todas las situaciones y no hizo nada expuso una madre de familia que omitió su nombre lo que tenemos que empezar a exigir así como salieron en las guías del consejo técnico de que reconocen que el docente tiene una situación de riesgo en el trabajo y aquí lo demuestra es otro ejemplo claro también tenemos que exigir que cambien las leyes y que dejen de protegerse al agresor como lo que está pasando actualmente en Estados Unidos esto me gustaría platicarlo próximamente y hacerlo a detalle porque miren sentencian entre 10 y 15 años de prisión a los padres del menor aquí desafortunadamente que hizo una situación más grave pero acusan y sentencian a los padres este alumno tenía situaciones tenía problemas y los padres jamás dieron seguimiento al contrario a este chico le habían regalado un piu piu es que no puedo decir la palabra pero le regalaron una una de estas cosas entonces desafortunadamente aquí el alumno el chico cometió una situación más grave y quienes están pagando son los padres de familia porque al final es un menor de edad y los menores de edad están bajo la responsabilidad de los padres de familia si se comete una agresión de su hijo quienes tendrían que pagar las consecuencias también tendrían que ser los padres porque nosotros en muchas ocasiones les hemos pedido dele seguimiento a su hijo llévelo al psicólogo para ver qué situación tiene y muchas de esas veces nos ignoran y desafortunadamente no podemos hacer nada porque si hacemos algo le negamos el derecho a la educación y quien sale perdiendo siempre es el docente el directivo la escuela ojalá que las leyes se regulen eso deberíamos de pedir al sindicato que también esté volteando a ver eso deberíamos de pedir al sindicato para que empiece también a exigirle a los diputados a los senadores y cambien las leyes y que ya no sean los docentes quienes tienen que sufrir también las consecuencias de actos que cometen alumnos que llegan a ser muy agresivos porque en la familia lo son y tenemos muchos casos y ustedes los han de saber y han de recordar ahorita en su cabeza decir híjoles sí sí es verdad pues en fin es una pena lo que está sufriendo la familia desde este bonito canal soy docente le deseamos que pues bueno tengan paz en su corazón nuestro más sentido pésame creo que lo más fuerte de cualquier persona es perder a tu hijo y ojalá que el maestro pueda demostrar su inocencia porque no podemos ser responsables de tantas personas sin el apoyo tampoco de las propias autoridades y de las familias ojalá que el maestro logre salir avante y que la familia entienda que nunca se hace con el fin de ah sí que el alumno sufra las consecuencias no en verdad nunca lo hacemos con esa intención creo que estudiamos para ser docentes porque realmente nos preocupan los alumnos que cosas hasta aquí la información maestras y maestros déjenme aquí abajo su punto de vista díganme ustedes qué opinan de esta situación recuerden cuidarse vuelvo al punto que coloquen cámaras de seguridad creo que eso ayudaría y podríamos desde ahí revisar a lo mejor el maestro si hizo caso en qué momento le dijeron por qué ignoró todo eso se podría quedar grabado y eso nos podría ayudar después hasta en la fiscalía cuídense mucho suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al vídeo compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos cuídate mucho bye y y y y y y y